El hallazgo y posterior exhumación del cuerpo que presumiblemente pertenece al panadero de Medrande, Severiano Clemente, ha concluido con un sentido homenaje a su figura que le han querido brindar sus familiares, vecinos del pueblo y los voluntarios del Foro de la Memoria que han participado en esta búsqueda, una tarea que su nieto califica de necesaria. Hay mucha gente que dice que esto es abrir heridas, todos los hemos oído, lo hemos oído todos, y creo que están equivocados, porque una herida que no se ha cerrado no se puede abrir, ahora se cerrará, una herida que mi padre y mis tíos todavía tenían abierta. Pero para los familiares de Clemente no basta con el hallazgo del cuerpo y poderlo enterrar dignamente, solicitan un reconocimiento. Tampoco quisiera que esto fuese sacar un cuerpo y ya, cambiarlo de sitio. Quiero que haya una reparación, un reconocimiento, porque en este, como en la mayoría de los casos, no era ningún ladrón, no era ningún asesino, no era nada. Era solamente un panadero que empezaba a irle bastante bien, independientemente de las ideas que tuviese. En esta misma línea se ha manifestado desde la Fundación Estatal de Foros por la Memoria solicitando al Estado que asuma el papel que marca el derecho internacional y ponga los medios necesarios para que se descubra la verdad, se haga justicia y se repare a las familias de las víctimas. Pienso que todo buen español, todo buen demócrata y todo buen patriota debería estar realizando estas actividades y obligando y tratando de obligar al Estado a que cumpla con sus obligaciones como Estado democrático, como cualquier país europeo se está realizando. Aquí se ha puesto una denuncia, como se hace siempre cuando se abre una fosa, pero no quiere venir la policía judicial, no quiere venir el juez. El homenaje ha concluido con una ofrenda floral de las tres generaciones de familiares de Severiano Clemente que han querido así rendir el homenaje que la historia le robó a su padre, abuelo y bisabuelo respectivamente.